En Medellín, una banda de asaltantes fue capturada por la policía mientras realizaba un millonario robo en una joyería del centro de la ciudad. Andrés Noreña está allá. Andrés, ¿cómo fue el robo que utilizaron los ladrones para poder meterse a la joyería? ¿Y no estaba vigilada? Vanessa, muy buenas tardes. Utilizaron, según ingenieros y expertos en construcción, algunas máquinas cortadoras, así como una pulidora improvisada también como una máquina cortadora para concreto. Ellos perforaron de manera exacta un orificio en una de las paredes en un local continuo a esta joyería e ingresaron. Pretendían robarse mercancía por valor de 7 millones de pesos, pero el robo fue frustrado por las autoridades. ¿Cómo un ladrón logra un corte tan perfecto y un trazo prácticamente homogéneo para abrir un hueco en la pared continua al establecimiento que va a robar? Ellos están elaborados con herramientas normales y comunes que se consiguen en el mercado, como son las cortadoras de círculo. Todas las piedras y todos los sistemas que tienen giran alrededor de un eje. Por eso le da ese círculo que usted ve ahí. Esta joyería en el centro de Medellín fue víctima de la precisión de una banda de ladrones que según el concepto de los expertos en este tipo de cortes, bien podría tratarse de personas con algún conocimiento en construcción. Se necesita saber y aún más se necesita manejar ese tipo de máquinas. Eso se usa mucho en pulir, pulimiento de fachadas, pulimiento de pisos. En su acción, tres ladrones ingresaron a la joyería tras realizar los orificios en la pared. Dos más cuidaban el ingreso en la parte exterior. Los delincuentes parecían lograr su cometido, pero fueron delatados y la policía logró capturar en flagrancia al grupo que estaba en el interior del establecimiento. Una banda de asaltantes oriundos de la ciudad de Cartagena y de Cali. Tres sujetos son capturados en flagrancia, incautado el material que se intentaban hurtar. Los otros dos delincuentes lograron escapar. Según las autoridades, están tras su pista. El experto agregó que para el corte no fue utilizado el acetileno, incautado por la policía en el lugar de los hechos. La policía atendió el llamado de algunos vecinos que escucharon ruidos extraños, obviamente, producidos por estas máquinas que ellos utilizaron. También recuperaron 25 relojes de oro y 30 cadenas. Es la información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Información en Antioquia, Andrés, muchas gracias.